Bien, pues vamos a seguir trabajando ahora, el problema que queremos resolver pues es insertar el grupo internamente en el modelo, porque aquí ya hemos ejecutado esta función de withGrow que va a asignar el grupo por default, entonces internamente ahora de manera invisible tenemos que hacer que cuando se ejecute un insert, pues ese grupo ya se inserta, en este caso al paquete de datos simplemente debemos agregarle un group, o sea una llave group con el valor del grupo por default, que ya lo estamos pasando aquí, entonces esta función de withGrow lo que está haciendo, recapitulando un poco, pues simplemente es haciendo una consulta a la tabla de grupos, cuando le pases un nombre de grupo pues ya busca la fila y en este caso regresa simplemente o asigna una variable que hemos puesto aquí, el id de ese grupo, por ende ahora lo que debemos de lograr pues es de que cuando se haga un insert, pues también se ponga ese valor que ya está en esta variable, entonces para eso podemos usar unas funcionalidades del modelo que se llaman callbacks, esos callbacks son digamos como eventos que se van a desencadenar, pues dependiendo de tú lo que le especifiques, por ejemplo hay eventos para antes de insertar, después de insertar, después de actualizar, etc., hay un sinfín de eventos aquí que puedes ver y son comúnmente usados o aquí nos dicen la documentación, pues cuando tratas de hacer inserciones o hacer otras funciones con tablas que son, que están relacionadas, entonces lo que vamos a hacer aquí es definir por ejemplo un evento para before insert, porque obviamente antes de insertar debemos de agregar ese campo, entonces vamos aquí a copiar el ejemplo, lo ponemos aquí arriba, entonces le vamos a decir que antes de insertar ejecute un método, que podemos llamarle addGrow, entonces este método addGrow ya debemos de aquí de ponerlo como protegido, porque esto ya forma parte de la funcionalidad interna, por ende, vamos a poner la función addGrow y vamos a empezar aquí a codificarla, ahora estos eventos, por ejemplo cuando tú, aquí en la tablita que estábamos viendo la documentación, cuando tú utilizas por ejemplo before insert nos dice que data, que es una variable que te va a pasar, ya contiene ciertas cuestiones, por ejemplo cuando se trata del before insert nos dice que el data, digamos tiene todo lo que es la estructura llave valor de los datos que piensan ser insertados, ¿a qué se refiere esto? pues de que todo lo que tú le estás pasando aquí en el paquete de la entidad, es decir email, password, id country, que nada más nos falta grupo para que funcione, esos datos son los que van a ir en esa variable data, entonces como nosotros usamos esa variable data, pues simplemente le decimos que esté aquí en los atributos de la función, y aquí dentro ya lo podemos utilizar, el objetivo de esto es de que este filtro sirva para poder insertar ese grupo asignado, por ende hay que poner algo así, vamos a poner data, que es la variable que podemos usar, entonces aquí adentro nosotros la recibimos como data, ok, entonces vamos a ponerle data y aquí ya podemos asignar el nombre de un atributo nuevo, podemos modificar uno que ya exista, o sea por ejemplo aquí también podríamos hashear el password inclusive, entonces podemos poner aquí que data va a ser igual a grove, que en este caso sería nuestro campo, esto es para que le agreguen un campo que se llame grove, este de aquí, pues obviamente cuál sería el valor de este campo, pues sería ya la función que está previamente asignada, ¿no? con la función with grove, entonces ya nada más hacemos referencia a esa variable que es asign grove, y ya, o sea aquí ya estamos agregando un campo nuevo a todo ese paquete de datos que se va a insertar, por ende aquí nada más lo que nos pide es que finalmente regrese pues nuevamente la variable data, ¿no? esto te lo dice en la documentación que debes de regresar a la variable data, porque al final de cuentas una vez ejecute este filtro, pues el siguiente procedimiento es ya insertar los datos, por ende ya modificaste esta cadena, le metiste otro dato, modificaste algún valor, entonces ya nada más lo regresas y listo, ¿no? Esta es curiosamente para todas las cuestiones que sean before insert, ¿no? siempre te va a pasar, entonces tú puedes guiarte la documentación en cualquier momento y puedes ver todo lo que te regresa, o las cosas que puedes usar, aquí puedes ver y está bastante bien explicado, entonces una vez hagamos esto ya debería de funcionar, de hecho ya ni siquiera debería de mandar un error cuando, si no pasamos esa variable de grupo y simplemente aquí ponemos save, obviamente debemos de ejecutar la función with grow para asignar un grupo primero, entonces si hacemos esto vamos a ver lo que pasa, vamos de este lado, recargamos, dice que hay una, o sea que estamos duplicando la entrada, porque recuerden que esta ID es única, username, entonces ya ahorita lo estamos duplicando, eso lo podemos corregir después, entonces vamos a registrar otro usuario, por ejemplo, Luis Pastén, con también el email que lo hemos puesto único, vamos a ponerle Luis, nada más así, entonces vamos a regresar de este lado, al parecer ya no marcó ningún error, ahora si vamos acá y recargamos, pues efectivamente ya está ingresando Luis, con el ID grupo 2 que corresponde al usuario, entonces de esta manera ya internamente, está ejecutando en este caso el grupo por default, obviamente aquí si nosotros quisiéramos otro grupo, o si creáramos un módulo en el administrador, donde si se puede asignar un grupo, pues ya nada más pasaríamos la variable aquí, no necesariamente del archivo de configuración, sino si lo que buscamos es que sea un administrador, pues podemos pasar esto, y esto funcionaría correctamente, inclusive podemos hacer una prueba aquí como admin, no sé, Jorge, González, no sé, algo así, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver lo que pasa, efectivamente ya lo está metiendo al grupo 1, de hecho aquí está este, ya se forma parte de un administrador, entonces así de poderosos son los filtros, vamos a hacer otro filtro adicional en el siguiente video, para asignar en este caso la información del usuario, que también es importante, muchas gracias y nos vemos en la próxima, chao. Chau. Chao. Chau. Chau. Gracias.